Ahora estoy en mi zona de la fantasía Es la zona de la fantasía y todo puede aquí pasar Tengo vida, tengo mina y ya nada me puede faltar Tengo Super, tengo NES y en mi Atari con su Lynx Master System, Genesis, Commodore, Dreamcast y las Play Muchos Game Boy, UDS, Game Gear, Sawa de Nokia, La GameCube, Virtual Boy Voy a 64 con Xbox y todas las demás que no me di la paja de rimar Es la zona de la fantasía y todo puede aquí pasar